Soy digno de entrar en su hogar Ni mucho menos de llegarle a amar Soy un pobre carpintero, sin tesoros ni dinero Mi cetro un burdo madero y mi trono un butacón Qué riqueza sé de darles, bajo qué techo a guardarles Cuando el frío invierno al llegar, llegue dispuesto a quedarse Soy solo un trabajador, con manos de leñador Que convierte en herramientas Pero cómo he de decir, con el mismo Dios vivir Quién soy yo para abrazarle, o decir que soy su padre Quién soy yo No me ha llamado el Señor, por tener fama o dinero Me ha escogido porque soy simplemente un carpintero No me ha llamado el Señor, por tener fama o dinero Me ha escogido porque soy simplemente un carpintero Hermanos, octavo día de nuestro camino espiritual al lado de San José Hoy al custodio de vírgenes, al custodio de Jesús Queremos entregarle a los trabajadores del mundo entero Tantas labores, tantos oficios en el mundo Quiero que seas tu patrono, glorioso San José Quien cuides, protejas y bendigas a los trabajadores del mundo entero En este día octavo también queremos poner aquí Ante San José Cada persona que se encuentra sin trabajo En estos momentos toda persona Que empiezan a escribir en el chat Pidiendo por una oportunidad laboral Por una bendición económica a través del trabajo para sus familiares Cada persona Que tal vez ha pasado meses, años Buscando una oportunidad Hoy San José a ti te la presentamos Te presentamos también Las empresas, los empresarios Todo empresario Católico que nos escucha ahora Que también tal vez a través de este chat Quiera Ofrecer Una bendición De trabajo para alguien Oramos por ellos porque Sabemos que son bendición grande para Tantas personas Sí hermanos En este octavo día Clamemos juntos Por la virtud De la laboriosidad La virtud Del buen trabajo Y para ello Te invitamos a que entres A esa humilde carpintería Y para que te fijes en San José Hombre trabajador ¿Sabes? Estoy convencido que Jesús Todo el amor Todo el desgaste En caminar En ir a buscar a las personas En ir a anunciar Lo aprendió Del ejemplo de San José Vio durante 30 años Y aprendió Junto a su padre Del arte De la carpintería De la virtud De la laboriosidad ¿Y qué es esta virtud? Es trabajar mucho Y muy bien hecho O sea que es trabajar Con una intención cristiana De siempre hacer las cosas bien Por eso tú que tienes tu trabajo Agradece Pídele a San José Cuanto anhelas Tener esa virtud De la laboriosidad Del buen trabajo Tal vez querer corregir Nuestros errores En nuestros trabajos Nuestras deficiencias Nuestra falta de carácter Nuestra pereza Gracias San José Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Oración para todos los días Oh gloriosísimo Padre De Jesús Esposo de María Patriarca y protector De la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno Confió el cuidado De gobernar Regir y defender En la tierra La Sagrada Familia Protégenos también A nosotros Que pertenecemos Como fieles católicos A la Santa Familia De tu Hijo Que es la Santa Iglesia Y alcánzanos Los bienes necesarios De esta vida Y sobre todo Los auxilios espirituales Para la vida eterna Alcánzanos especialmente Estas tres gracias La de no cometer Ningún pecado mortal Principalmente Contra la castidad La de un sincero amor Y devoción a Jesús Y María Y la de la buena muerte Recibiendo bien Los últimos sacramentos Concédenos además La gracia especial Que pedimos En este momento Presenta tu empleo Tu trabajo Tu economía Presenta tu familia Presenta Tal vez Esa necesidad De trabajo En estos momentos Yo En estos momentos Quiero presentarte Glorioso San José A los padres De familia Que seamos Ejemplo De laboriosidad Que seamos Ejemplo De trabajadores Y que ese ejemplo Seamos capaces De transmitirlo A nuestros hijos Hoy cuando en la sociedad Se nos habla De las generaciones De cristal De las generaciones Que no soportan La presión En el trabajo De las generaciones Que abandonan Fácilmente Un empleo Claramente Está Señor Claramente Glorioso San José Que nos faltó A los padres Enseñar Desde niños El amor Por el trabajo A veces Podrás Olar Chistoso Pero que importante Es Enseñar A un niño A que tienda Una cama Que importante Es A enseñar A un niño A que aprenda A barrer A sacudir Allí aprendemos A tener amor Por el trabajo Allí aprendemos A ejecutar labores Bien Y con amor Aquí quedan En ti San José Nuestros trabajos Nuestras economías Nuestros jóvenes A ti San José Que sabes hacer posible Todo lo que parece imposible Te integramos estas intenciones Que salen por una necesidad de trabajo Bendice a tantas personas Que hoy claman tu auxilio A ti Que sabes hacer posible Lo que parece imposible Amigos Sabían ustedes que El demonio odia Las personas trabajadoras Y honestas ¿Y por qué Juan? Porque Dios mismo Se humilló Para hacer el trabajo manual Y no cualquier trabajo La carpintería Algo tan humilde Tan sencillo Tan honesto Y si ustedes se ponen a ver En cada una de sus vidas ¿Cómo hemos actuado nosotros En cada uno de nuestros trabajos Con honestidad Con laboriosidad Respondiendo también A las necesidades De sus jefes Con responsabilidad Carácter A veces con valentía De denunciar muchas veces Si mi compañero Está obrando mal o no Qué lindo Que Que San José Nos enseñe a nosotros Todas estas virtudes Porque así Cada vez más Vamos Entendiendo Cuál es nuestra vocación Y si tú tienes Una vocación especial Un don Que Dios te ha dado Tenemos que ponerlo Al servicio De los demás Un don Que Que nos llene De paz El corazón Que podamos A través De este don Del trabajo Entender Que es lo que Quiere Dios De cada uno De nosotros Para que así Podamos cumplir La voluntad De Dios Porque si Podemos Tener muchos talentos Los podemos tener Pero si los llevamos Por el mal camino Pues simplemente Estaremos llevándonos Nosotros mismos A la perdición Y lo peor de todo A nuestros semejantes Yo lo pongo Como ejemplo En mi caso Imagínense ustedes Si yo estuviera Cantando reggaetón Pues no solamente La perdición Vendría para mí Cuántas almas Se están perdiendo Por escuchar A un género Que Simplemente Degrada La condición humana Y no hablo solamente De las mujeres Antilaboriosidad Virtud de la laboriosidad Trabajar Y trabajar bien Esa Con visión cristiana Que hermoso Así es Así es muchachos Así que en cada uno De sus talentos Pongámoslos a servir A la labor La labor del Señor Para construir Ese reino de Dios Para construir El reino de Dios En este octavo día Pidámosle a San José Que nos regale Este gran don De trabajar bien Con honestidad Y laboriosidad Oh benignísimo Jesús Que en la hora De su muerte Consolaste a tu glorioso Padre Asistiendo juntamente Con tu madre Su esposa A su última agonía Te suplicamos Humildemente Por intercesión De San José Que nos cocedas Que nos cocedas una muerte Semejante a la suya Amén Oración final Oh custodio padre De vírgenes San José A cuya fiel custodia Fueron encomendados La misma inocencia De Cristo Jesús Y la virgen De vírgenes María Por estas dos Queridísimas prendas Jesús y María Te ruego y suplico Me alcances Que preservado yo De toda impureza Sirva siempre Castísimamente Con alma limpia Corazón puro Y cuerpo casto A Jesús y María Amén Digamos con mucha alegría Jesús José y María Les doy el corazón Y el alma mía Jesús José y María Asistidme en mi última agonía Jesús José y María Y con vos descanse El alma mía Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios se salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hermanos En nuestro octavo día De novena Vamos a quedar con una tarea Muy especial A estas personitas Que tienen su trabajo Su empleo Hoy es un día De servir mejor Hoy es un día De mirar a la persona Que viene A buscar nuestro servicio A la persona Que depende De lo que hacemos Tratarla con mucho amor Que hoy sea un día diferente Que hoy todas las personas Que lleguen a buscarte En tu labor Digan ¿Y este quién es? ¿Este qué hace? ¿A dónde va? Que reflejemos A San José Hoy En nuestras labores Hermanos Los amamos mucho Los esperamos mañana En nuestro último día De la novena San José Para que gritemos juntos Glorioso Patriarca San José Tú que sabes hacer posible Lo que parecía imposible Te damos gracias Por estos regalos Que nos das Estas virtudes A las que nos has hecho enamorar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Arde Con fuerza En este frío Con toda el alma en vilo Buscando una razón Tiemblan Los muros De esta celda Que no pueden Intentan Contener Su corazón Brazos Cerrándose En abrazos De un padre Que dio tanto De un hijo Que murió Lloran Reyes Y tronos Lloran Ante un hombre En la sombra Rezándole A su Dios La mira Y al verla El mundo gira Y en un solo Segundo Al cielo Estremeció Besa Besa Donde ella Pisa El besa Secándose Las lágrimas Al pedirle Perdón Alza Un paso Firme Al alba Ejército Se aparta Ante su decisión Ante su decisión Siente El peso Que le viene Pero nada Detiene Su sencilla Decisión Duerme Duerme Tranquilo El niño Duerme Y en un solo Segundo Al cielo Estremeció Calla Y en el silencio Grita Se le Traspasa El alma Sufre Su convicción Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Duerme En brazos A su Dios Un te quiero Mudo En un silencio Acogedor Un humilde Carpintero Duerme En brazos A su Dios Sonríe Tranquilo Al fin Sonríe Y en un último Aliento Hizo llorar A Dios A su Dios Amén 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 Gracias.